Se lleva a cabo en el corregimiento del centro el proyecto denominado Vivero Aroma y Salud, una iniciativa realizada con la articulación de OXI y Ecopetrol, con la que se busca trabajar integralmente con mujeres de la vereda Planta Nueva y apoyarlas en emprendimientos que las lleven hacia su empoderamiento. Esta iniciativa nace de la instancia ambiental, nace de los espacios de diálogo y nace de la voluntad y el empoderamiento que tiene este grupo de mujeres al querer sacar adelante una iniciativa que además compagina muy bien con sus quehaceres diarios. Entonces este Vivero Aroma y Salud representa la voluntad, el esfuerzo, el apoyo, la solidaridad y sobre todo el trabajo integral que debemos desarrollar con las mujeres. El respaldo consiste en entregar insumos que les permita crecer la idea de negocio y materia vegetal para la reproducción de plantas y tener lo suficiente para poder vender. Bueno, nosotros hemos apoyado de diversas maneras esta estrategia desde hace algún tiempo. Hemos venido apoyándolas con el tema de insumos, materiales, el tema de dotación y ahora con material vegetal para que ellas puedan tener aquí en su Vivero material disponible para la venta y para reproducción. Las beneficiarias de este proyecto agradecen esta oportunidad ya que les han permitido reinventarse para solventar sus necesidades económicas y salir adelante. esperan poder a un corto plazo crear empresa y dar empleos. Es un proyecto que nos ha ido fortaleciendo y que en este momento nosotras estamos convencidas que es un proyecto que nos va a llevar al crecimiento personal, laboral y sobre todo en el crecimiento integral de nosotras como mujeres. La Fundación Alcabarán y el Fondo Solidario también hacen parte del apoyo de este proyecto.